De mañana Gracias por estar con nosotros hoy 7 de mayo del 2018 Esto es de mañana, en nombre de todo el equipo de mañana Les damos a ustedes las gracias por permitirnos compartir este contenido Yo soy Fulvio Ureña y junto a mis compañeros estaremos llevándole Todo el acontecer nacional, local e internacional, entrevistas interesantes Hoy tendremos al diputado Comprez en Café Caliente, en la entrevista central Asimismo como una visita de los directivos de Senasa, provincia Duarte De inmediato dar la bienvenida a mi compañero Francis Rodríguez Muy buenos días Francis Buenos días Fulvio, buenos días amables televidentes Agradecido de Dios porque nos da la luz de este nuevo día Y pedirle que nos ayude a desenvolvernos en él Yo soy Francis Rodríguez, agradezco a todos su atención como cada mañana De 7 a 9 de la mañana a través del canal 10 de Telenor Este es su programa de mañana Gracias a Telenor que nos empalma con todo el nordeste Desde la provincia Hermanas Mirabal, la provincia de las heroínas Hasta la provincia de Samaná, la provincia del mármol y las playas blancas También al canal 14 con la novia del Atlántico, Puerto Plata Al 41 con la olímpica ciudad de la Vega Al 42 con Sánchez Ramírez, la provincia de los metales preciosos También a Televiaducto, canal 17 Que nos enlaza con Espaillat, la provincia de los presidentes Y para todo Estados Unidos, al 1014 a través de Canaan Y para todo el mundo, Telenor.com.do Un abrazo grande a todos los dominicanos que hacen honor A su terruño querido en otras latitudes del globo terráqueo De inmediato compartir con ustedes el informe de la Oficina Nacional de Meteorología, ONAMET Que nos dice que para el día de hoy, 7 de mayo del 2018 Las condiciones van a estar regidas por campos nubosos Dado la presencia de Baguada casi en toda la parte de la atmósfera del territorio nacional Baguada que está posicionada en la parte occidental de Cuba Pero está incidiendo en toda la costa del mar Caribe Lo que va a mantener que se desarrollen aguaceros A veces moderados, a veces fuertes En toda esa región Noreste, sureste, sur oeste, cordillera central Y la zona fronteriza Por esto, la Oficina Nacional de Meteorología, ONAMET mantiene alertas y avisos para varias provincias Alerta está la provincia de Espallar, Santiago, Hermanas Mirabal, El Gran Santo Domingo, Duarte, La Vega, María Trinidad Sánchez, San Pedro de Macorís, Monseñor Noel, Peravia, Monte Cristi, Monte Plata, Asua y Sánchez Ramírez La Baguada que está incidiendo en el territorio nacional en toda la costa sur caribeña del país En resumen, la Baguada está generando aguaceros Con tronadas hacia varias provincias del país Persisten avisos y alertas Se pueden producir algunos pequeños tornados también Como ha ocurrido en los días de antes de ayer y de ayer Hoy va a estar nublado Esporádicos con aguaceros dispersos Tormentas eléctricas Y ráfagas de viento Sobre las regiones noreste, norte Noreste, sureste La cordillera central, setentrional Y la zona fronteriza Estas son las condiciones del tiempo Que nos van a regir Por el día de hoy Gracias, Julio, por tu información Gracias a ustedes que están ahí con nosotros Así iniciamos en de mañana Mira, antes de ver Que nos trae la voz de la mañana En esta mañana De lunes, inicio de semana Me he puesto a indagar O a ver la noticia nacional Y caramba ¿Qué etapa está viviendo La República Dominicana De la política, me refiero? Una etapa de la antipolítica O la involución política ¿Cómo se puede decir? Estamos retrocediendo No avanzando Y ver claramente Lo que te quiero Y le quiero comunicar Ver claramente ¿Qué proceso o vida Está llevando Hipólito Mejía Y sigue teniendo La de El chavacano de la política El no Centrarse En las ciencias de la política Y a su edad Seguirle Seguirle Presentando al país Una actitud Totalmente Errática Y sobre todo De Cargada de mucha Estrategia Personal Y de grupo Se dice que él es Del parte del PRM De un partido Y en ese sentido Vemos que él ahora Se está colocando Al lado De los intereses Del PLD Pero de un grupo Del PLD Que promueve Las primarias abiertas Simultáneas Un hombre Que en el pasado Había dado Cuando fue presidente Había dado una opinión Y a todo esto Lo vamos a seguir comentando Porque ya nos dan La La información De que está lista La voz de la mañana La voz de la mañana Que se va a compartir Con ustedes Se titula La primaria Versus Control constitucional Vamos a escucharla Que está bien interesante La ley de partidos Continúa ocupando El primer lugar En el debate Político nacional Las posiciones Péreas De los partidos Y corrientes Políticas Están enfrentadas Esta actitud No corresponde Necesariamente Al bienestar Del país Sino más bien Al interés Particular Y circunstancial De cada uno De los actores Envueltos en el tema Pese a todo lo anteriormente Mencionado Hay una realidad Imperante En este caso Y es la existencia De una jurisprudencia Que deja claro El tratamiento Que se ha debido Dar al nuevo Proyecto de ley De partidos En el único ámbito Que ha causado Contradicciones Las primarias Abiertas O cerradas Ciertamente Ciertamente La Suprema Corte De justicia Actuando En función Constitucional En sentencia De 16 de marzo Del año 2005 Consideró Que la ley Número 286 Guión 54 Que imponía A los partidos Políticos La celebración De elecciones primarias Para la escogencia De candidatos A cargos De elección Popular De manera abierta Y simultánea Era contraria A la constitución De la república Y en consecuencia Fue declarada Nula Pese a esta sentencia Se introdujo El nuevo proyecto De ley En el cual Se busca implementar Las primarias abiertas Para la elección De candidatos De cada partido Todo lo cual Es nulo Por haber sido Declarado contrario A la constitución Por el órgano Competente Para así Determinarlo Y cuya decisión Según la propia Constitución No puede ser objeto De examen Por ningún otro tribunal Incluyendo el constitucional Creado posteriormente A esta decisión La postverdad No es más que Una distorsión Deliberada De una realidad Con el fin De confundir A la opinión Pública E influir En las actitudes Sociales A este término Es que han apelado Algunos dirigentes Políticos Para denunciar Que lo que se pretende En esta coyuntura Este es conocer La decisión De la Suprema Corte De Justicia La cual es De carácter Definitiva E irrevocable Y vinculante Para todos los poderes Públicos Y órganos Del Estado En conclusión De aprobarse La ley De partidos Con las primarias Abiertas Se estaría dando Un duro golpe Al control De constitucionalidad De la República Dominicana Y como consecuencia Se pondría en peligro La supremacía De la constitución Y con ello Todo el sistema Jurídico De nuestro país La voz de la mañana Interesante debate Sobre la ley De partidos Versus Lo que es la constitución En nuestro país Y aquí Francis Se observa Una contradicción A lo que dice La constitución A lo que dice El tribunal Constitucional En tratar De imponer Directamente Lo que es La ley De partido Con este acápice De primarias Abiertas Una total Y burda Violación A la constitución Dominicana Mira Julio Amable televidente Que interesante Que la voz De la mañana Se ocupara De hacer un análisis De este tipo Porque Precisamente De lo que se trata No es de un sector Ni de otro De lo que se trata Es de que el país Como Organización Constitucionalmente Establecida Se Se esté Tirando De un lado Hacia otro Haciendo creer Al ciudadano Común Que es posible Luego del trayecto Que ha venido Transitando La república Dominicana En aras De la institucionalización Y de la Buena aplicación De las normas De ese bloque Constitucional Que posee La república Dominicana La posverdad Que hemos hablado Y que dice La voz De la mañana Es que no ha Encontrado Este grupo O este sector Del PLD Un mecanismo Que le permita A ellos Manipular Y perpetuarse En un país Que ya Ha demostrado Que está Es indiferente Y apagado A estos temas De nosotros Permitir Que esto suceda En la forma Que lo han planteado Dejando de lado Ese control Constitucional Que se aplicó En principio Y que la voz De la mañana Válidamente Lo describe De ahí Pende Nada más Y nada menos Que la fortaleza Constitucional O lo que Llamamos Ese control De la Constitucionalidad Que en el país Tenemos La dualidad Puesto que El control Difuso Lo manejaba En el país La Suprema Corte De Justicia Actuando Como Corte Constitucional Ya se formó Ya en el 2010 Se trae Consigo La Corte Constitucional Y entonces El poder Concentrado De la Constitución Como debe de ser Como debe de ser Pero de todas Maneras Los jueces Del orden Ordinario Son responsables Del control Difuso De la Constitucionalidad Porque en principio Los casos Que se le llevan A sus salas Pueden Los abogados O los Implicados En un Proceso O litis Presentar Argumentos Y reclamar Que se le preserve La constitucionalidad Y yo me pregunto Fulvio Y amables Televideos Partiendo De lo que está Viviendo este país Que yo he dicho Y reitero Los legisladores No pueden Atrincherarse Para crear Leyes Que acomoden El interés De un grupito De un partido Mayoritario Cuya mayoría Le ha dicho Que no Y cuando salimos De ahí De ese partido Y nos vamos Al orden Nacional En un Noventa y tanto Por ciento Ha dicho Que no Claro Porque ha reconocido Que previamente Fue evaluada La ley De 86 Y que la Constitución En su estrategia Real De Constitucionalidad Estableció A través De la Suprema Y eran Contextos Distintos Quizá menos Convulsionado Menos Avanzado En aquella época Eso no debiera Ni estarse Discutiendo Mira Mira lo que dice Y conforme a la Constitución De la ley De 86 Y 84 Está eso Prohibido Y quiere decir Que la estrategia Política Es pisotear Todo lo que Constitucionalmente Tenemos a la fecha Para beneficios Caramba Yo lo felicito Bueno Juan Comprés Estará con nosotros Hoy Y con él Estaremos hablando Porque está en el escenario Al cual él Pertenece Como diputado Pero señores Fulvio Amable Este el evidente Esto deja Mucho que decir Sobre todo Entendiendo La gran cantidad De problemas Que tiene este país Este país Lleno de problemas Problemas De toda índole Entonces Dedicando Todo el tiempo Y todo el talento Y todos los recursos Del Estado A una A un interés Particular Que las primarias Sean abiertas Para ahí Hacer trampas Porque ese es el deseo De comprar Y adecuar El opositor Que a mí me convenga Y ese ser El que vaya A contender Conmigo Para que Yo pueda ir Bien seguro A esas elecciones Miren que momento Que bajeza Miren que momento Donde el dinero Gampea Donde aquí La República Dominicana Por un chivato Que parece Que quería una tajada Porque ni siquiera Es por inteligencia Que lo hicieron Ni porque La aduana Dominicana Tenía Seguimiento No, no, no Eso fue un chivato Trascendió Que una persona Puso en alerta A las autoridades De aduana Respecto A lo que venía Y cuantas cosas De esas No habían llegado Al país Hasta que ese Se disgustó Y chivateó A sus A sus pares Porque El que tiene Información De ese tipo De trasiego De dinero A través De mecanismo De piezas El narcotráfico Internacional Ha tenido Una incidencia Gravísima En el Estado Dominicano Y en sectores Incluyendo Que hay Diputados Que vienen De ese sector Mira hasta Lo que se logra Ser senador Diputado Y cuidado Si algún momento Se acerca uno Que vaya a ser Presidente Que venga de ese sector Compran todo Porque hay dinero De más Así influencian En las decisiones Que ellos quieren Que se haga Y observando La voz Que ha tenido La iglesia católica Respecto al tema La que ha tenido La iglesia evangélica Respecto al tema La que ha tenido La sociedad civil Respecto al tema Es totalmente opuesta Quieren primarias Cerradas Para que cada partido Elija Al candidato Que sus integrantes Determinen Como debe de ser En algo libre ¿Por qué? Porque como yo puedo Ir a influenciar En el banco De reservas Si yo soy Del banco popular O como yo puedo Ir a la Escocian Ban Si yo soy Del banco león A la junta directiva A decir No, el presidente Que yo quiero Para a tal entidad Este No, así no Cada quien Tiene su independencia Entonces Toda la sociedad Dominicana La sociedad cristiana La sociedad evangélica La sociedad católica Y los partidos De respetos Opositores Todos Están Con el respeto A la constitución Dominicana Primaria cerrada En cada partido Y que no se hable Más de esto Porque sinceramente El país tiene Demasiados problemas Para dedicarles Tanto tiempo A este tema Mira Yo diría Que la Yo no me inscribo En decir Que lo que quiero Es primaria Porque se estaría Enfrentando Al otro sector Es que lo que Nosotros Aspiramos No es que sean Cerradas o abiertas Ya Es que a nosotros No se nos puede Estar hablando Ahora De una nueva Alternativa Que ya fue Definitivamente Sacada De la posibilidad Constitucional Señores O vamos Estar en este Show Cada vez Que alguien Quiera acomodar Una ley A su forma No Francis Que ahorita Viene la modificación De la constitución Eso es así Bueno pues Se llaman Caballos Desboscados Los que están Operando Y maquinando Este trayecto Le va a pesar De todas maneras Estoy seguro Que este pueblo Va a tener La sabiduría De como Reprocharles Ya sea Con cerradas O abiertas Y cuidado A esos Como dicen Chupamedias Y discúlpenme Que me extreme En mis palabras Que no soy común Utilizando esto Pero los Tumbaporvos No saben Que están Propiciando Su propia Autodestrucción No se están Dando cuenta Que están usando Cuchillos Para su propia Gargan Bueno así Iniciamos En de mañana Con esta Voz de la mañana Interesante Sobre la ley De partido Verso la constitución Quédese ahí Hay más contenido En de mañana El aún no está preparado Para cosas de adulto ¿Por qué darle Cosas de adulto? Nuevo nido Crecimiento Bajo en lactosa Especialmente Diseñado Para niños Que además De protegerlos Con el nuevo Advance Protectus Es más fácil De digerir Protegerlos Es darle La nutrición Que necesitan Nestle A gusto Con la vida Aquí En la óptica Máxima visión Le estamos dando La bienvenida Al año 2018 Con la oferta Año nuevo Lentes nuevos En este año nuevo Las monturas viejas Van al papacón Solo tienes que traer Tu tarjeta de solidaridad Y te llevas Una montura De dos años De garantía Así es Año nuevo Y lentes nuevos Traga su seguro De cenaza Y te regalamos La montura Venga De verdad Que me siento muy bien Cuando los pacientes Me dicen Oh, tan rápido Me entregan mil lentes Aquí En este año nuevo Tus lentes deben ser Nuevo Ven a la óptica Máxima visión Que estamos aquí En la calle Castillo Esquina de Cruz Frente al supermercado Terán por venir Óptica Máxima visión En Agua Randi Interpretamos cada emoción De nuestro pueblo Porque en cada temporada Damos lo mejor de nosotros Ya sea en nuestras pasiones Por el deporte Amor por el trabajo Y orgullosos De la generosidad De las entrañas De nuestra tierra Por eso ponemos A tu disposición Agua limpia Y pura Tratada con los más sofisticados Equipos En moderna planta De tratamiento Ahora presentando Vuestro nuevo galón Que conserva el producto Aún más saludable Porque estamos comprometidos Con preservar El medio ambiente Garantizando así El futuro De las nuevas generaciones Porque en Agua Randi Somos el pueblo 809-290-3236 Agua Randi Light La número uno En calidad Seguimos teniendo el color El sabor Servicio excepcional Y precios insuperable En nuestras áreas de Supermercado Delicatece Liquor Store Espacio de todo pago Electrodomésticos Juguetes Área infantil Artículos escolares Heladería Y el super sazón Del restaurante Y recuerda Que más barato que Banshee No vende nadie Supermercado Almanzar Tan nuestro Como Las Guarnas Calle principal Número 34A Las Guarnas Gracias por permanecer con nosotros Aquí en De Mañana La verdad que El tema de la posverdad Nos va a traer consigo Por mucho tiempo Tenemos que analizarlo Y el pueblo tiene que empaparse De este nuevo término Que la Real Academia Española Ha asumido Ya se escucha La música De las noticias Fulvio Dale Si tú quieres montarte En una buena jifeta En un buen carro Como debe de ser El gordo automóvil Es el dealer Que anda buscando Recién importado Como nuevecito Ahí encuentra Todos los vehículos Todas las marcas Y todas las condiciones Facilidades extremas El dealer Gordo Automóvil El dealer Que te monta bien Avenida Antonio Guzmán Fernández Salida Santo Domingo Usted va a encontrar Al gordo automóvil El dealer Que llegó Para montarte Con calidad Llámelo Al 809 290 3090 294 3090 El gordo automóvil El dealer Que te monta con calidad Y ya se escucha La música Francis La música De las noticias Con Vladimir Paula Muy buenos días Vladimir Muy buenos días Fulvio Hola ¿Qué tal Fulvio? Bien hermano Desesperado Esperándote El primer día De la semana laboral Ahí vamos Fulvio Este está Completita De luz a hierro Y estamos Francis Hola Hola hermano Buenos días ¿Presente Francis? Presente Gracias a Dios Así debe de ser Tanto en la universidad Como en la escuela Arriba como abajo Bendiciones para ustedes Todos y para todos Los nordestanos Que nos sintonican A esta hora del día En el número uno En de mañana Miren ya prácticamente Entonces Iniciando con las noticias En el ámbito Internacional Sismo provoca Erupción En volcán De Hawái Un sismo De 6,4 Miren esto Señores De magnitud Provocó la erupción Del volcán Kilauea Uno de los Más activos Del mundo Las corrientes De lava Llegaron Hasta las carreras Las carreras Señores Por lo que Las autoridades Han decretado El estado De emergencia Ahí vemos Las imágenes El momento En que La lava Llega por allá Algunas viviendas Algunos lugares Y es terrible Esto Miren esto Señores La erupción De ese volcán De Kilauea En Hawái Uno de los Más activos Y potentes Del mundo Ahí están Las imágenes La furia De esas lava Y miren Cuando llega Señores Allá Ya a la calle Azotan Por allá Increíble Eso fue En Hawái El volcán De Kilauea Repito Uno de los Más activos Del mundo Ahí está Miren Miles Piden regularización De la marihuana En Chile Colombia Y Brasil Miles de personas Salieron a las calles En Brasil Colombia Chile Para pedir La legalización De la marihuana Las manifestaciones Formaron parte De la marcha Mundial De la marihuana Que busca La regularización De su uso Medicinal Y recreativo Escuchemos Porque tenemos Una ciudadanía Empoderada Informada Que exige avanzar Hacia una regulación Responsable Que proteja La salud De los ciudadanos Y no los empuje A proveerse En las redes De narcotráfico Por eso Estamos marchando Estoy aquí Estoy aquí Estoy aquí Porque pienso Que uno De los orígenes De la violencia Es la política Proteccionista Solo facilita La vida De los narcotraficantes De los traficantes De armas Y de quien Corrompe Los sectores De policía Y de las autoridades Esas últimas declaraciones Corresponden A un ex ministro Señores Estuvo por allá Él también En la manifestación Católicos Piden tolerancia Cero Contra La pedofilia Los católicos Se congregaron En la plaza San Pedro En el Vaticano Para expresar Su oposición A la pedofilia Y la Pedopornografía Vamos a escuchar Entonces Declaraciones Adelante Para nosotros Hoy es un momento Muy importante Luego de 22 años De existencia Estamos aquí En la plaza San Pedro Por dos motivos Primero Para estar Junto al Papa Porque sabemos Que está Con las víctimas Y con nosotros Y segundo Porque se puede Hacer mucho más Creando una nueva Conciencia Es una responsabilidad Común Porque la pedofilia Es un fenómeno Mundial Bueno Ahí está Señores Miren Del ámbito Internacional Vamos al ámbito Nacional Rescatan 25 mujeres Que eran Obligadas A protistuirse En Higüey La policía Nacional Realizó Un allanamiento En la cual Fueron encontradas 21 mujeres De nacionalidad Venezolana Y 4 dominicanas 5 personas Fueron apresadas Vamos a ver Entonces Escuchemos Esa información ampliada Adelante La mujer La mujer Era traída Al país A las mismas Se le ofrecía Trabajo Cuando llegaban Aquí No era lo que Se le ofrecía Se le retenía El pasaporte O los documentos Para ella Poder manejarse Hacer Otro tipo De actividades Y se le exigía Que tenían que pagar La suma De 15 A 50 mil pesos Bueno señores Ahí está Eso fue por Ayer Higüey Escuchen Esta información Señores Miren Apresan Al verdadero Moreno Milesi Acusado De robo Fausto Bernabé Piña Reyes Moreno Milesi Ahí está A quien Se le dictó Tres meses De prisión Preventiva Acusado Por robo Y asociación De malhechores Recuerden ustedes Mirenlo ahí A Moreno Milesi Gozándoselo Presentamos Hace unos días Atrás Unos meses La persona Que subió Un video A las redes Sociales Desmintiendo Que haya sido Él Que cometió Un robo Y que era Moreno Milesi Que lo estaban Confundiendo Ese es El verdadero Moreno Milesi Que fue Apresado Finalmente Por las autoridades Ahí está El del suéter Ese es Ese es Ahí está El que es conducido El suéter blanco Este es el verdadero Moreno Milesi Que ya ha sido Apresado Señores Ahí está Y por lo que Los familiares Del muerto Aquellas veces Decían Todo el mundo Conoce Quien es Moreno Milesi Y no lo apresan Bueno pues Ahí está Ya apresado Moreno Milesi Prisión preventiva Contra mujer Acusada De golpear Periodista En Santiago Se trata De Lady Beatriz Adames Quien deberá De guardar Dos meses De prisión Preventiva Mientras Que los demás Acusados Le fueron dictada Garantía económica Presentación Periódica Impedimento De salida Escuchemos Contra Joel Rodríguez Fue impuesta A medida de coerción A los Tres imputados Que se le conoció La medida El día de hoy A la imputada Lady Se le impusieron Dos meses De prisión preventiva Al imputado Lenny Fue Diez mil pesos De fianza Efectivo Más presentación Periódica Más Alejamiento De ella Muy importante Una orden De protección Y al imputado Saoli Tavares Se le impuso Medida de coerción Consistente En quinientos Mil pesos En efectivo De garantía Económica Me siento satisfecha Porque siento Que con esta medida Se está sentando Un precedente Tal como estableció El licenciado Yo procuré Decir La verdad Lo justo Decir la participación De cada uno Porque mi interés No es dañar a nadie Es satisfactorio Ahora lo que Lo más importante Aquí es Que hechos De esta naturaleza No sigan ocurriendo En este escenario Bueno ahí está señores Miren Instructor de la policía Resulta muerto De un disparo Durante un entrenamiento En San Cristóbal Increíble Se trata del instructor Roberto Almonte Ramírez Mientras Ilustraba A una recluta Sobre el manejo Del arma de fuego Ahí está Increíble señores Y estos entrenamientos Militares Siguen causando Problemas Escuchemos Apoyando a los Familiares A su esposa Que queda con dos Niños Y que obviamente Nosotros no Desampararemos Y sus hermanos Que están aquí Y además Su padre Y su madre Este es un hecho Nosotros tenemos Un protocolo De actuación Un protocolo Y Accidentes Generalmente Solo ocurren Cuando hay Alguna violación Del protocolo Usted Como los hijos Que lo crearon Se sientan orgullosos De la labor Que realizó Mientras estuvo En vida En más sentido Pésame Al nombre del señor Director General De la policía Y al nombre De la escuela De entrenamiento Policía Qué lástima Que hoy Tenga que Partir Y dejarnos Aquí solo Donde fuiste Tan importante Para nuestra familia Bueno Muy lamentable Garamba Ese acontecimiento La muerte De ese militar Miren Del ámbito Internacional Nacional Vamos al ámbito Regional Vamos a Salcedo El tribunal Colegiado De Salcedo Condenó A 20 años De prisión Al profesor Pedro Arismendi Familia Acusado De abusar Sexualmente De violar A 12 menores Estudiantes De la escuela Básica De Villamaro En el municipio De Salcedo Vamos a escuchar Entonces Declaraciones Adelante Vida profunda Que no se sabe Cuando va a curar El que 12 niñas Sean abusadas Por su profesor Que en el centro Escolar Es algo A ver Muchísimas gracias Vamos ¿Qué tienes que decir? 20 años De reclusión Dejaron de condenar El juez ¿Qué tienes que decir al respecto? Tú decías ahorita Que tú eras inocente ¿Qué tienes que decir ahora? Bueno 20 años De cárcel Para ese hombre Acusado De abusar De esas 12 estudiantes Por allí En Salcedo Y menores Señores Increíble Miren Queman Casa de Haitiano Acusado De participar En asesinato De un hombre En Salcedo El hecho Fue perpetrado Por familiares Del señor Soilo Antonio Brito Quien murió Ultimado A machetazos Cercenados Descuartizados Y el hecho Que presentamos La pasada semana En Montellano Salcedo Ahí vemos El momento En que Ardía En llamas La casa De Esa persona De esos haitianos Acusados De participar En el hecho Ahí vemos Las imágenes De un video Que nos llega Sobre como Aconteció El siniestro Por allá Ahí está Señores Miren La ADP Paralizará docencia En la provincia Hermanas Mirabal Y Duarte William Hernández Dirigente Presidente De la defensa San Francisco De Macorís Ofrece la información Adelante Bueno ya no es Simple y llanamente Bloqueo Si no es una jubilación Pero una jubilación Que vio la nueva vez No solamente El procedimiento De educación Que todo está escrito Pero hay un ensañamiento Una persecución Yo no soy Del partido De gobierno Todo el mundo Lo sabe Lo he declarado Públicamente Y mis actitudes Y mis acciones Están dirigidas A hacer Lo que se debe hacer Lo que yo creo Lo que yo confío Y desde la dirección Del comité municipal En estos casi Tres años Nosotros hemos tenido No enfrentamientos Pero hemos Estado de frente Al sol De cara A los problemas Lamentablemente Nosotros tenemos Que paralizar Nueva vez Y ya son dos provincias Que van a paralizar No solamente Por los reclamos Sino la situación El estatus mío Que es incomprensible Bueno ahí están Las declaraciones Del maestro William Hernández Tras decir verdad Que continuará Entonces Este proceso De lucha De manifestaciones Por allá Y irá entonces Hasta la provincia Hermanas Mirabal Y también aquí En Duarte Miren señores Vamos a continuar Entonces Roban 500 mil pesos A mensajero En Agua Así que Ahí están señores Yeren y roban 500 mil pesos A un mensajero En Agua Vamos a escuchar Entonces Las declaraciones Del herido Y familiar Que dicen Adelante Yo salí de mi casa A mi trabajo El trabajo mío Era cambiarle Los cheques A unos empleados De agroindustria En Agua Eso pertenece A los memis Cuando iba Hacia allá Dos tipos Me sentaron En el camino Me dieron un tiro Y me sustrayeron Medio millón De pesos Más o nada De fuego Que yo llevaba Me dejaron Tirado ahí Y luego Emprendieron la huida Yo salí Cuando ellos Se fueron Que yo sentí Que ya no estaban Por ahí Me agarré ahí Corrí como Medio kilómetro Pidiendo auxilio Estamos pasando Por unos momentos Que no pudiéramos Estar pasando Porque un provee Infeliz Que es lo que va A su trabajo Y que vengan Esos cuatro tipos Y por Por esa pistola Y por dinero Quitarle la vida A ese hombre Eso no es posible Entonces Nada más Dos Que están allí Presos Ahí están Las declaraciones De la persona Que resultó herida Miren señores Menor Hire a otro En medio de una riña En San Francisco De Macorís Un menor De catorce años Hirió de una puñalada A otro de doce En un hecho ocurrido La tarde de ayer En el sector Pueblo Nuevo De esta ciudad Según el informe El hecho Se produjo Luego de que Los adolescentes Sostuvieron Una acalorada Discusión Por razones Que hasta el momento Se desconocen Recuerden Que las identidades De los involucrados La omitimos En estos momentos Por razones legales Así que El herido Se encuentra Recibiendo atenciones Médicas En el hospital Público De esta ciudad Mientras Que el agresor Fue conducido Hacia el comando Regional noreste De la policía De la policía Para ser Ya remitido Al tribunal De menores En esta ciudad De San Francisco De Macorís Ahí está Miren En otro orden Un hombre Intenta suicidarse En esta ciudad Se trata De Camilo Antonio Enríquez De 36 años Según la información Dice que este hombre Tomó Es la sustancia Con fines de quitarse La vida De suicidarse Por motivos pasionales Tomó Gramozón Como se le conoce Así que Supuestamente Fue la sustancia Que este hombre Tomó Con fines suicida Si fue Gramozón Como se le conoce Este hombre Sus días Entonces Bueno Podemos decirlo Así están contados Porque se ha determinado Que quien toma Esa sustancia Luego de varios días Entonces Muere Así que Ahí está Miren Dirigente del PLD Dice Es Inminente La división Del PLD Escuchemos A Melanio Paredes Adelante El tipo de primaria No es materia Obligatoria De una ley Es Consustancia La naturaleza De los partidos Y ese tema Tiene que sacarse La ley de partido Para que podamos tener Reglas Claras Hacia el proceso Del 2020 Y un árbitro Imparcial Inobjetable Que sea la Junta Central Electoral Entendemos Que la próxima semana Hay un escenario Propicio Para que el liderazgo De mi partido No le imponga A los demás Lo que la mayoría Ha demostrado Que no quiere Y que saquemos El tema Del tipo de primaria De la ley Se apruebe La ley De partido La ley De régimen Electoral Y que los partidos Conforme sus estatutos Decidan Cómo eligen Sus candidatos Es lo que entiendo De otra manera Vamos a confrontar Serios problemas Porque hay Una inminente División En mi partido Y ya también Esto se está reflejando En el segundo partido Mayoritario Que es el PRM Con el hecho De que ya Varios diputados Desoyeron La línea Que bajó Su partido Esta Denuncian Que la empresa Roy Vierte Aguas Contaminadas En la cañada Eso es por ahí En Bijao Escuchemos Eso viene De un desagüe Ellos tienen Para la caña Eso todo el tiempo Y todos los años Es así Y peor Se pone Porque Eso se pone Con mucha contaminación De gusanos Y de muchísimo bajo Así el espíritu Cacao También Los niños Tenemos que sacarlo Cada rato Para el hospital Y para la clínica Todo el mundo Está incómoda Con el bajo La mata Tanto prieta Porque Ese 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 mal olor Y esa combinación Lo está matando Hasta los palos Bueno a mi me oferta Demasiado esto Porque hay muchos niños Y Ese mal olor Y cuando da de noche De ese Agrio de cacao De cacao negro Que tienen En esa cañada No oferta a todos La mano mía Hasta la gente mayor Le afecta Y a todos los niños Y contaminan El barrio Dice entonces La empresa Sobre esa denuncia Vamos a escuchar Un representante Adelante Primero que nada Es falso Lo de los desperdicios Hacia la cañada Como te dije Podemos dar una ronda Y revisar el área Que tenemos destinada Nosotros para los desechos Que se generan En la producción De cacao Acá en Roig Nosotros tenemos Una planta de tratamiento Donde van todos Los líquidos Que salen del proceso Ahí se depuran Y pasan A un área De sedimentación ¿Verdad? Que es un tanque Donde se sedimenta No puedes guiarte Por tres o cuatro personas Que al no ser contratado Vuelve y te repito Por la situación De control de ingresos Que tenemos recursos humanos Que no cumplen Con los requisitos Que ellos sean Los que emitan La cuestión Las declaraciones Del señor Francisco Representante De Roy Miren finalmente Exigen arreglo De calles Y sistema cloacal En la urbanización Toribio Piantini Aquí en San Francisco Vamos a escuchar entonces La información Adelante Varias veces Nos hemos dirigido A las autoridades Pero nuestra realidad Es totalmente Esto es indolente Las autoridades No atienden A esta situación Los moradores De esta calle Segunda Ya ni siquiera Pueden vivir Realmente esta calle Está así Desde que la construyeron Porque la tubería Esta es una tubería Que es La que descarga Todas las aguas pluviales De la urbanización Y la pusieron Del mismo diámetro Esto es lamentable Que 300 metros De tubería De calle Donde la gente Tenemos la inversión La inversióncita Que tenemos La tenemos aquí O sea Porque todas las calles Del estadio Hacia acá Vienen a drenar aquí Pero no solamente Las aguas cloacales Sino también Las aguas pluviales Entonces son problemas Que lo hacen mal Muchas veces Los ingenieros Muchas veces no La gran mayoría De los ingenieros Y nosotros Somos los que padecemos Lamentablemente El ayuntamiento Viene Cuando van a hacer Una urbanización A prueba Hacen los levantamientos Mal hechos Porque esta es una tubería De 6 pulgadas Bueno ahí está señores Esa situación Muy difícil Y recordarles A todos ustedes Que el agua Número 1 En consumo Es agua randilada 100% purificada Con sistema Osmosis Tanto Dominicana Como tú Llámenos Al teléfono Que aparece En pantalla Para servicio A domicilio Porque la Número 1 En preferencia De todos Los nordestanos Es Aguarrandilada Bendiciones No hay tiempo Para más Así iniciamos Esta semana Con muchas informaciones En manos del alma Francis Fulvio Buenos días Vuelvo con ustedes Gracias Gracias Vlad Y si tú te quieres Montar en un buen Vehículo recién Importado Como nuevecito El gordo automol Debe visitar El dealer Que llegó Para montarte Bien Ahí tú puedes Encontrar Todas las marcas Todas las condiciones Todos los vehículos Y facilidades Avenida Antonio Guzmán Fernández Salida Santo Domingo El gordo automol El dealer Que te monta Con calidad El dealer Que te monta Bien montado Porque el gordo No te deja salir Sin una jipeta Sin un carro En el gordo automol Tú puedes encontrar Todos los colores Todas las marcas Recién importados Como nuevecito Eso es algo Extraordinario Lléguese Hasta el gordo automol Y saldrá de ahí Bien montado Llámelo Al 809 294 3090 El gordo automol El dealer Que te monta Bien Francis Bueno Fulvio La verdad Que la noticia Este lunes Cargada de información Las internacionales Vimos Como la naturaleza Se expresa Cuando Busca una vía De expresarse Yo digo Que los volcanes Es el mecanismo Que tiene la tierra De expresarse Cuando está muy cargada Nosotros sabemos Y ya lo hemos tratado Y ya lo hemos tratado Lo que ha significado El paso de la humanidad A través del tiempo En la tierra Mira Francis Y que en términos De horas Apenas Permanecemos O tenemos De haber llegado Aquí Oiganme esto Seis segundos Si Oye Francis Hawái Todas las islas De Hawái Se han formado Con volcanes Lo que se llama El cinturón De fuego Que Paulatinamente Hacen erosiones Erusiones Y salen Desde el mar Esas inmensas montañas Y forman esos volcanes Que van formando Las islas Como si fuera una cadena Ese cinturón de fuego En miles de años Se ha formado Mecanismo de expresión Digo yo Y ese Ese volcán Que ahora Está en erosión El Kilagüe Es el más activo Del mundo Y los hawaianos Están acostumbrados A convivir con eso No obstante Lo que pasó Este fin de semana Fue fuerte Un terremoto De magnitud 6.7 Otros hablan De 6.9 Y la lava Llegando Hasta los lugares Donde hay poblados Y engullendo Las viviendas Eso es algo fuerte Es fuerte Ver La roca fundida Circular Por la Por la pradera Por los bosques Por las casas Eso es algo fuerte Casi como una Fórmula Como en forma líquida Se ve Sí, sí, sí Fundida, sí Primero muchas cenizas Y luego esta lava Que surge Del centro de la tierra Fundida Como si fuera líquida ¿Verdad? Así como tú dices Abarcando todo A su paso Hasta que se enfría Bueno Así se van formando Dios nos A nuevas islas Nos haga entender A los humanos Y a los que Aprovechamos Que no podemos Seguir impactando Tanto a la tierra Que es el lugar O el terruño Donde vivimos Los seres humanos Es ahí Es ahí donde empieza A tener conciencia El ser humano Cuando entendemos Esto Tenemos que reducir El calentamiento De la tierra Tenemos que reducir La contaminación Tenemos que reducir Todo Y cambiar de forma De ver El entorno Y de cómo aprovechar El recurso natural Sí, así es Mira Fulvio Reacción se trata Pero miles piden Regularizar marihuana Que es lo que está viviendo Esta humanidad Que es lo que el mundo quiere Y cómo vimos personas Que hasta se ven Ordenadas Y de buena presencia Son drogadictos Y cómo destruyen Su propia vida Acaban su propia vida Promoviendo En una sociedad Con el argumento De que lo que promueve O lo que se establece Cuando se tiene Regulación Es darle vida Al narcotráfico Es un mensaje Poderoso A través De ese lenguaje Subliminal Que yo digo Señores La humanidad Tiene que detenerse Tiene que pensar Y nosotros Los estados Tienen que asumir El rol Y el control Si seguimos En este derrotero Pero eso es como Una avalancha Igual como la lava Sí, sí, sí Va recorriendo Todos los países Es una generación Que está Además confundida Por otra parte Francis En las noticias Nacionales Qué pena 25 mujeres Usadas Para prostituirse Prisioneras La tenían En Higüey 21 de ellas Venezolanas Y 4 dominicanas Qué pena Que nuestro país Sea puerta De tratas De blancas Sea puerta De prostitución Y se esté Y se esté Usando Estos mecanismos En buena hora La policía Nacional Que pudo dar Con este lugar Donde se Maltrataba Y se tenía Prisionera A estas mujeres Donde se les Retiraba Sus documentos Para obligarla A prestar servicio Ahí que ya no Pudieran Estar en otros Lugares Ojalá Y esto No siga Sucediendo En nuestro Territorio No obstante Con esto De tanta Migración Y los problemas Sociales Y económicos De otras naciones Y también Lo mismo Nuestro Propicia Que personas Aprensivas Usen Estos mecanismos Aún causándole Daño A seres humanos A una agresión A la mujer Y a la sociedad Y a la sociedad Precisamente El trabajo Que debe hacer La Fiscalía Y la Policía Nacional En perseguir Estos delitos Hay un contacto Buenos días Buenos días Buenos días Buen día Es para Denunciar A las autoridades Gracias San Pedro Hay muchos ratones Que están Minados Las casas Y los patios Por favor Que hagan ¿En qué sector? San Pedro San Pedro Ok, ok Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias El ayuntamiento Tiene una gran Oportunidad De aplicar Algunas estrategias De salubridad Y salud pública También La rata La rata Periódicamente Hay que estar Estableciendo controles La rata Es bien inteligente ¿Sabes Francis? Que si tú le das Un contenido letal Solamente muere Uno De la familia Porque es uno El que prueba Prueba uno Y si no le pasa Nada inmediato Los demás Miembros de la familia Van y comen Si es entonces Un tratamiento Que es lento Entonces ahí puede Abarcar más cantidad De individuos Bueno Por eso individuos Hay que Controlarlo Para garantizarle La salubridad A ese sector San Pedro Mira Prisión preventiva Contra mujeres Acusadas De golpear Periodistas En Santiago Señores El propio El mismo día De De la prensa Del día de la prensa De derecho a la información Una joven periodista Fue agredida Cuando recogía La información En el Palacio de Justicia De Santiago Por familiares Y la compañera Sentimental Del imputado De haber dado muerte A su propio padre No estamos volviendo locos La sociedad No puede ver esto Como normal Tiene que rechazarlo Sobre todo Porque se hace Una labor Importantísima De informar A través Del mecanismo Que establece La prensa Y nosotros Somos garantes De que O debemos ser garantes Como sociedad De que la prensa Haga su trabajo No obstante Usted esté involucrado O su familiar O porque usted No quiera Que se sepa Precisamente Por esa actitud Está preso Ese señor Por estar En ese ambiente Está preso Ese señor Y esperamos Que haya justicia Para estos implicados De haber golpeado Y misericordemente Porque la verdad Que si no se la quitan Miren Miren las imágenes Que hasta Me dan Cosa de De que la veamos Tan temprano Bueno Pero eso es lo que Está viviendo Este pueblo Bueno Nosotros tenemos Que cambiar De actitud El que va a la justicia Y está implicado Tiene que dejar Que se haga su trabajo Cada quien En su ámbito Claro Ahora Usted no quiere salir Y ser preso Compórtese No cometa faltas Por otra parte Francis La ADP Nuevamente Dice que va A paralizar La docencia En San Francisco En la provincia Duarte Y hermanas Mirabal Su presidente William Hernández Hizo esta Advertencia En esta entrega Que nos dio La rueda de prensa Que nos dio El departamento De prensa Pero que pena Que la ADP Nuevamente Utilice Estos mecanismos De lucha Nuestros hijos Que van a liceo Que van a escuela Entonces no pueden Recibir el pan De la enseñanza No tienen Toda la docencia Que se debe de dar En el espacio Que hay establecido Y simplemente Se van con ese Vacío A otros cursos Y con esos mismos Lagos y lagunas Llegan a la universidad Nuevamente ADP Llama y dice La posibilidad Que puede haber Paralización En lo que es La regional De educación Hermanas Mirabal Y provincia Duarte Hacemos un llamado A la ADP A la que Sus diferencias Se puedan Derimir En una mesa De diálogo Con las direcciones Del ministerio De educación Y no llegar A paralizar La docencia Y perjudicar Así a los estudiantes Mira Hay una llamada Bueno Vamos a darle Buenos días Buenos días Buenos días ¿Quién nos habla? El ciudadano San Pedro Pues sí Con respecto A los comentarios Que estaban haciendo Con respecto A los periodistas Es demasiado abuso Lo que están cometiendo Porque es la verdad Yo siempre digo Que no quiera Que las cosas se sepan O que no la digan Ni la hagan Entonces ¿Cómo es posible Que usted Ese es su trabajo Tiene el deber De informarle a la ciudadanía Lo que está pasando Con respecto a algún caso Entonces Entonces Por eso ya Tantas cosas Andan mal Andan mal Porque aquí quieren Hacer la cosa A rajatabla Y no quieren Que nada se sepa Por eso ha pasado Con 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 Orlando Martínez Para que las cosas No se lo silencio Pero nada Dios te vaya a fin Y sabe todo Lo que cada día Se está aplicando La norma Y esperamos Que haya condena Para estos tres Eso no quede impune Muchísimas gracias Gracias a usted Rápidamente Aquí en San Francisco De Macorís Vimos Al A un ejecutivo De la empresa Roy Comercial Todo franco macorizano Nacido aquí Conoce La trayectoria De esta empresa Y vemos Que a cada momento Cada momento Cada vez que se le Prende el bombillo A un grupito En el sector Donde está la empresa La asedian Sabemos De antemano Porque cuando fui Parte de las autoridades Municipales Ellos Demostraron Que resolvieron Con La parte De las Aguas O residuos Porque tienen Una planta De tratamiento Han empleado Casi todo El personal Que ellos tienen En esa zona Vive ahí Ahora Cuatro individuos Tengo la información De manera Desaprensiva Han tratado De manipular Y de someter A la empresa A un orden Que es imposible Complacerlo Complacerlo Porque la empresa Está por encima De eso Tenemos que Preservar Las empresas No es verdad Que cuatro personas Pueden manipular Y hasta hacer Exteriorizar Noticias Confundiendo Al resto De la población Cuidadito Con eso A la comunidad Que si sabe Lo que ha recibido De la empresa Porque yo he participado De bastantes Reuniones allí Deben de proteger Su propio espacio Y no convertirlo En un espacio Hostil Y que la empresa Tenga que Irse de ese lugar Porque bastante Empleo Ha resuelto Pero no se le puede Dar empleo A quien Invade O hace de manera De terror Una acción De este tipo Totalmente De acuerdo Contigo Francis Vamos a escuchar Un contacto Telefónico Buenos días Buenos días ¿Quién nos habla? ¿Quién? Ya Bueno En el comentario De la ADF En la situación De la clase Sí Que me gustaría Que ustedes Nos dieran Una crítica Una idea De qué hacer Cuando Ahora En mayo Es que Llegan O sea Recientemente Llegan Registro de grado A las escuelas Cuando ya Me encuentro Para estar Trabajando ¿Qué se puede hacer Cuando los recursos Deben llegar A las escuelas No llegan? Ya ¿Cómo uno manejar Sin dinero? ¿Cuál es Una estrategia Que hay que hacer Para que el gobierno Se capacite Educación Entienda Que todo Debe llegar A tiempo No solamente Eso Tantas escuelas Como la La que yo dirijo Aquí en Pontón Ah Usted es maestro Y dirige una escuela En Pontón Sí Lo entendemos Perfectamente Francis Sí No están llegando Los recursos No están llegando Ni siquiera Los registros Para las notas De los muchachos Bueno que ahora Ya faltando Ya faltando Dos meses Un mes Para poderle Dar continuidad A los estudios De esos niños Las mismas condiciones Que hay De la infraestructura Que una cosa Es la que dicen Y otra cosa Es lo que hay real Es mucha Problemática Vamos a tratar Este tema Y le vamos a dar Una orientación Más adelante Vamos a saludar A los amables Televidentes Que nos contactan A través del whatsapp Wilson Marcelino Nos envía Ayudamos Ayudar Servimos Compasión Para mejor nación El Club de Leones San Francisco De Macorís Invita a su bingo Tradicional De 50 aniversario El 3 El domingo 3 de junio Club Esperanza Ya saben Cartones a la venta El Club San Francisco Central Del Club de Leones Está invitando Veamos a una pausa Y continuamos Más adelante Saludando A nuestros amables Televidentes A través del whatsapp Aquí En la óptica Máxima visión Le estamos dando La bienvenida Al año 2018 Con la oferta Año nuevo Lentes nuevos En este año nuevo Las monturas viejas Van al capacón Solo tienes que traer Tu tarjeta de solidaridad Y te llevas una montura De dos años De garantía Así es Año nuevo Y lentes nuevos Traga su seguro De cenaza Y te regalamos La montura Venga De verdad Que me siento muy bien Cuando los pacientes Me dicen Oh, tan rápido Me entregan Mis lentes aquí En este año nuevo Hidrocarburos El crecimiento de nuevas tecnologías Y el avance Y el avance del país Ministerio de Industria Comercio Y mi pines Ahora en Alaver Cada vez que aumentas Tu promedio de ahorro mensual Ganas puntos reales Que puedes canjear Por bonos de compra En supermercados nacional Jumbo Casa Cuesta Juguetón Bebemundo Tiendas Alice Los Palmares Y por minutos O data Para tu celular Porque ahorrar Tiene su punto Con al ahorro De Alaver Para más información Llama Sin cargos 1-809-212-1244 O nuestras redes Alaver RD Alaver Asociados Con el servicio Yo me pregunto ¿En qué estarán pensando La gente Cuando le venden Un animal Por un honor? Y pa' corvo Y un diseño genérico De una marca Que ni ejerciste Y en menos de dos años Ya hay que cambiarla Para tu animal La suerte fue que llegó Kiwi RK-150 Un motor burro superior Y que lo conocen En la bolita del mundo Con un diseño aerodinámico Único Bajo consumo Y no vibra Como una licuadora Y cuando te vayas a comprar Un motor de respeto Compre un Kiwi RK-150 No compre burro Paco Representar Y distribuir Por Moparinsa Si compra un Kiwi Te lo garantizo yo Que edite un palo Durante décadas Hemos acumulado Experiencia Y credibilidad Para ofrecer El más alto grado De confiabilidad A todos nuestros colaboradores En tecnología aplicada A la salud Tenemos las más modernas Instalaciones Y un equipo humano Calificado Que garantiza El menor índice De mortalidad Para dar respuesta A tiempo A sus necesidades De salud integral Centro médico Sin bisturí Sin bisturí Te ofrecemos Nutrición Tratamiento para estrías Y celulitis Y manchas Botox Misoterapia Radiofrecuencia Ultracavitación Hidrolipoclasia Contamos con los equipos Más modernos De la región Y todas las terapias Vanguardistas En la medicina estética Para más información 809-244-0028 NutriBeauty MedSpa ¡Gracias por ver! Bueno, gracias por permanecer Con nosotros hoy De mañana Llegamos al café caliente Y en este momento Ya tenemos a nuestro invitado En el CEP Que habíamos anunciado Al diputado Juan Comprés Pero antes Vamos a darle La bienvenida A nuestra querida Compañera Raquel Ortega Quien va a dirigir Este escenario Buenos días Buenos días hermano ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Bien Buenos días Raquel Para ti también Para ustedes amables Este evento Buenos días Gracias por estar con nosotros Como cada mañana Aquí en el segmento El café caliente En la entrevista central Nos plaza recibir A personas Que vienen a contarnos Sobre todo Importantes informaciones En torno a la vida Nacional En este caso Vamos a abordar un tema Que preocupa mucho A los dominicanos Pero más A los partidos políticos Las primarias abiertas Y la ley de partidos Está con nosotros El diputado Juan Comprez Buenos días Bienvenido a su casa Buenos días Buenos días Para todos Raquel Encantado de estar aquí Una vez más Un placer Julio Francis Gracias a usted Amigos de mucho tiempo Que yo vivo quejándome Siempre De que debieran invitarme Más o menos A su casa Y en mi casa Pero invítenme más Para que podamos Debatir las cosas Como me gusta A mí debatir Aprovechemos el tiempo Diputados Las primarias abiertas Ha sido El punto La piedrecita En el zapato Para la aprobación De esta ley Tan esperada Que entendemos Todo que se necesita Para regularizar 20 años Sí, 20 años Discutiendo Ya es adulta En edad de Estados Unidos Y aquí hace mucho No, la ley Puede votar Por sí sola Ya tiene más de 18 años Por supuesto ¿Cuál es su opinión En torno a esta discusión? Realmente es altamente Preocupante Que todo El pueblo político Está conteste De que se necesite Una ley de partidos Pero no nos ponemos De acuerdo Para lograr Su ejecución Yo soy de los que entiendo Que sin ley De partidos Y sin ley Electoral Las elecciones Del 2020 Pueden ser Altamente Traumáticas Si usted analiza Las últimas Dos elecciones Bueno, yo participé En un proceso interno En el 2010 Y públicamente En programas Y en todas partes Dije que no volvía A participar En proceso interno Alguno Porque eso Eso no tiene Ni 20 pesos De seriedad De ningún partido De ningún partido Entonces Entonces tenemos Darnos una ley De actuar Con ciertas reglas Que no Porque no tengamos Que llegar A patadas Por los aires Ni trompadas Ni nada De ese tipo De cosas Tenemos Esta ley Donde estamos De acuerdo Con todos Los puntos Menos Menos Con ese artículo 22 Que vino Con una imposición Extraordinariamente Mayoritaria De 30 senadores 24 Y vino Aprobada Para acá ¿Qué pasa Con esa ley? Es una ley Orgánica Porque La constitución Dice que Todo Lo que afecte Lo electoral Pasa a ser Orgánico Una ley Orgánica Las leyes Orgánicas Tienen un voto Calificado El voto Calificado De las dos Terceras partes Entonces Vemos como Está el escenario Desde Desde La El extremo De Danilo Medina Están Atrincherados Conjuntamente Con los del PRD Y uno Que otro Del PRM Intentamos Hacer Cuorum El jueves Pasado En un momento Llegamos a 92 Con 96 Se hace Cuorum Se dio 30 Minutos más Y se entendía Que podía haber Cuorum Y podía sesionarse Ese día No hubo Cuorum Ahora Ya se Se convocó De nuevo Para el próximo Miércoles Y vamos a ver Cuál es el escenario Están Interactuando Las fuerzas Que es Lo que yo entiendo Conforme a ese escenario Que ni una posición Ni otra Tienen la fuerza Necesaria Para llegar A las dos Terceras partes Entonces Entonces el proyecto La proyección Es que quede Nati muerto Si llegamos A votar Y no hay Ningún Ninguna Solución El proyecto El proyecto Queda Cesante Y con la agravante De que no puede Presentarse Entonces En esta Legislatura Habría que esperar La próxima Legislatura Que comience El 16 de agosto Pero vamos a puntualizar Algo Para que sepamos Cuál es Cuál es Nuestra posición La posición Que no estamos De acuerdo Con Con ese artículo Que impone Que haya Primarias abiertas Y simultáneas Nuestra postura No es Que sean Cerradas Y eso es bueno Que se puntualice ¿Cuál es la cámara Que me está viendo? Es bueno Que se puntualice Que nosotros No es que estamos De acuerdo Con que sean Cerradas Es más Yo soy Partidario En término Individual A mí me gustan Más las abiertas Por un Por una experiencia Personal Siempre En los procesos Internos Y Franci Lo ha vivido De una u otra manera Con nosotros A mí me dan duro A nivel interno Pero Estrepitosamente duro Me agarra y me meten En un rincón Y no me sacan Y cuando vamos Afuera Entonces gano Y hasta en primer lugar He quedado Es más En una Me llevaron casi 6 mil votos A nivel interno Vamos a permitir Que nos pasen El cafecito Y después gané El primer lugar Sí Mantén la idea Pero lo importante Lo importante Es que se sepa El café caliente Nosotros no estamos Planteando Que sean Que sean cerradas Nuestra postura Y así dice La modificación Es que se le dé potestad A los partidos A los partidos Raquel Tu partido Quiere abierta Bueno pues abierta Gracias Fran Si el tuyo Quiere cerrada Bueno pues cerrada Fulbe El tuyo Quiere por aclamación Bueno pues por aclamación Cada partido Elisa Que se respete La dinámica interna De cada partido Eso es lo que nosotros Estamos planteando Y para el caso mío Cuando eso se dé Entonces a nivel interno Ya yo voy a estar Planteando que sean abiertas Porque abiertas Tanto en término particular Como lo que yo sigo Interesante Esa parte Si correcto Creo que la parte Nodal De que la gente entienda Que la discusión estéril Que está llevando El otro sector Para que todos los partidos Por igual Transformen Sus mecanismos Ahí yo creo que Es lo que usted Tiene que plantear Diputado Díganos esa parte Cuando usted dice Que sea El partido El que defina Si utiliza El padrón De la junta O el que lo Representa ello Es lo que usted Quiere decir Nosotros estamos En un sistema De partidos Con sus aciertos Con sus desaciertos Pero es un sistema De partidos Y eso es lo que Nosotros defender Debemos Debemos defender Debemos defender La integridad De los partidos Debemos defender La democracia Interna De los partidos Debemos defender Su accional Si le imponemos Que sean Abiertas Señor Primero la junta Dice que no tiene Tiempo para organizar Eso Segundo En términos De presupuesto Se lleva cerca De 6 mil millones Y lo traumático Que es Sin ninguna Experiencia Montar esto Pero en menos De un año Tendría que ser Tendría que hacerse Para alrededor De finales Del 2019 Un asunto Que sería Absurdo Estaríamos en capacidad De hacer 4 elecciones En menos de 6 meses Las abiertas Que serían Astronómicas Las municipales Que serían En febrero Las de mayo Que serían Las presidenciales Y congresionales Y si hubiera Una segunda vuelta Nosotros no estamos Acostumbrados A eso Porque el PLD Como que rompió Con ese tipo De Debiéramos casi Eliminarlo De la constitución Porque Nosotros siempre Ganamos la primera vuelta Es una ironía ¿No? Ay, ay Que moderno No te haría Así Es una ironía Pero Pero si hubiese O si hubiere Una Una segunda vuelta Serían 4 elecciones En 6 meses Traumático Eso por demás Y el personal Aguantaría El de la junta Es más Yo estaría de acuerdo Con un asunto Que no se ha hablado Yo estaría de acuerdo Que se apruebe Con primarias Abiertas Pero que su Su ejecución Sea Para el 2024 Y que Transitoriamente Le demos potestad A los partidos Pero entonces Ahí voy Una pregunta Correcto Usted es conocedor Del bloque Constitucional Sí, sí, sí Y del control Constitucional ¿Cómo es posible En el Congreso Se asuma Que una ley Puede obviar Lo que sucedió En el 2005 Cuando se declaró Inconstitucional La 286 ¿Qué sucede ahí? ¿Cómo el Congreso Lo percibe? Sí, eso es Una locura Es una locura De verdad Nosotros Nos estamos Desdiciendo Nosotros mismos Y por suerte Un sector De los que estamos En la famosa Cámara Baja Que no es baja nada Porque estamos En la misma En el mismo nivel Por un asunto Muy Muy de antaño Por suerte Somos muchos Los que Los que Nos abanderamos Como celadores De la Constitución Es inconstitucional Es inconstitucional Pero el Senado Ya lo aprobó Y entonces Tenemos que buscarle Que buscarle La salida Del lugar Yo digo que Tú Atenta Contra las leyes Cuando precisamente La viola Si no la ha violado Bueno pues tranquilamente No está atentando Contra nada Ni contra la Constitución Lo que yo estoy proponiendo Y es una propuesta Que me ha salido así No sé No sé la profundidad Que pueda tener Es tratando De buscar salida De que Lo aprobemos Para el 24 Para que el 24 Como no se va a ejecutar No se está lesionando Absolutamente nada Y que mientras tanto Se le dé potestad Para estas elecciones Que nos quedan Escasos 24 meses 24 meses Para las nacionales Para las Nacionales Pero de igual Diputado 21 meses Para los municipales De igual diputado Se le quitaría A los partidos La soberanía De elegir sus Dirigentes Si se deja Para el 24 Bueno pero no Para el 24 La ejecución De eso Mientras tanto Pueden usar Cualquier otro método Hasta que llegue Aquello Y eso queda Esto puede ser Un preámbulo Que también Se va a modificar La constitución Otra vez Para beneficio De ese grupo Mira Parece ser Como que hay Como un ensayo Con eso Que le ha salido Muy mal Pues peligroso La partitura Le ha salido Muy mal Porque no han podido Dirigir la sinfónica Para nada Para nada O sea que Todo para indicar Y coincido contigo De que están haciendo Un ensayo con esto Para aquello Y por eso es que Es interesante Que sepan Que ni esto Ni aquello Pasa Conforme como está La situación Entonces que prevé usted Por su experiencia Que ocurriría En la próxima Asamblea Que tienen el jueves El miércoles Bueno Yo solo entiendo Que van a tratar De ir Y de que eso Se mande a comisión Nosotros Si se manda a comisión Que hay una comisión Especial Que está dirimiendo Este tipo de discusión Si se manda a comisión Vamos a tratar De que sea A plazo De una semana Y entonces La comisión Vendrá Un informe Que si es ratificando El informe De Del Senado Vendrá un informe Disidente Del otro lado Y si es Modificando Lo del Senado Vendrá un informe Disidente De la parte ¿A qué usted atribuye La actitud de Hipólito Mejín Ayer en su Rueda de prensa? Bueno De apoyar La primaria Javier Él lo dijo bien Tal vez Él ha intentado Ser coherente Ser coherente Sobre todo Con su primera posición Por supuesto Porque la segunda Dijo Yo estoy de acuerdo Con Abierta Pero respeto Pero respeto La decisión De mi partido Amivalente ahí Ayer no respetó La decisión De su partido Y entonces Volvió un poco atrás Él ha sido recurrente En eso Siempre ha sido Estoy aquí Estoy allá Voy para adelante Después de reversa Pero eso No No define Nada Ni influye En nada De cómo está La correlación De fondos Pero él se dirige Diputado A sus diputados Bueno Pero él tiene 11 Él tiene 11 diputados Ni uno más De los 11 Participaron Cuatro Intentando hacer El quórum El jueves pasado Siete No fueron Si esos siete Hubiesen ido Hubiese habido Quórum Y eso hubiera pasado Ese día De una manera u otra O se hubiera ido Si ellos bajan O se hubiera ido A comisión O si no lo hubiéramos Discutido ahí mismo Le hacemos Mira un asunto Ellos resaltan De que nosotros Queremos imponer Que eso se discuta Ahí Y nosotros Pasar eso Y yo le dije A quien me saltó Con esa Con esa prerrogativa Yo le dije Pero ustedes conocen Cómo es Cómo es La dinámica El sistema Legislativo Si nosotros Hacemos Las modificaciones Del lugar Y lo aprobamos En primera Y segunda lectura Eso vuelve al Senado Y el Senado Que tiene que ratificar O no Bueno porque no ratifique Y queda En el aire Faltó Faltó la parte Que el Senado Envió ese Ese proyecto Sin el árbitro Incluido Que es la Junta En ese artículo Que sacaron Al contrario Ese proyecto Fue el que sometió A la Junta Ese proyecto Que ella aprobó Fue el que sometió A la Junta Y lo único Que ellos modificaron Fue eso La Junta Lo planteaba Originalmente Con que se le diera A potestad A los partidos Que es lo correcto Que es lo correcto Así es Muchas gracias Pues gracias Usted ha hecho una explicación Muy exhaustiva Y usted tan rápido Sí diputado Le prometemos volver En mi vida Lo que usted tiene que volver Lo que usted tiene que volver Lo que es posible Y ponerlo en la agenda Póngame fecha Hora Que yo sé El lugar Muchas gracias Diputado Juan Comprés Por haber estado con nosotros Hablando de importantes Declaraciones En torno al tema De la ley de partidos Y el elemento De la primaria abierta Ustedes continúen con más Tras la pausa Aquí en de mañana ¡Gracias! Llega el mes de mayo La época de mamá Y Comercial Cabreja Se unen nuevamente A la gran feria Madre Feliz De la cooperativa Vega Real Para hacer realidad Todos los sueños de mamá Ven y cotiza con nosotros La más grande variedad De artículos Para la construcción Remodela Construye y dale un toque Diferente a tu hogar Porque juntos Construimos futuro Con los precios Más competitivos Y las mejores facilidades De pago A través de la cooperativa Vega Real Y Comercial Cabreja Ven a la feria Madre Feliz Del 2 al 20 de mayo Comercial Cabreja En construcción Estamos contigo Yo me pregunto ¿En qué estarán pensando La gente cuando le venden Un animal por un honor? Y para corvo Y un diseño genérico De una marca que ni ejerciste Y en menos de dos años Ya hay que cambiarlo Para tu animal La suerte fue que llegó Kiwi RK 150 Un motor burro superior Y que lo conocen En la bolita del mundo Con un diseño aerodinámico Único Bajo consumo Y no vibra Como una licuadora Cuando tú vayas a comprar Un motor de respeto Compre un Kiwi RK 150 No compre burro Ni banco Representar Y distribuir Por Moparinsa Si compras un Kiwi Te lo garantizo yo Que edite un palo Este elegante apartamento De tres habitaciones Ubicado en el complejo turístico Más prestigioso De las terrenas Es el paraíso perfecto Para vivir su retiro Apartamento de 250 metros En balcones del Atlántico Cuenta con una terraza privada Con jacuzzi Y deck independiente Para mayor privacidad Además de otros acogedores espacios Que te invitan a descansar Y disfrutar Junto a toda tu familia Justo enfrente De la piscina del complejo Y a un minuto De las playas Más hermosas De nuestro país Sea dueño De su propio paraíso Extra, extra Vega Real ofrece Soluciones de vivienda Para la construcción Con el acto De venta del terreno ¿Pero este es un palo? Noticia de último minuto Avanzando Si no posee Título deslindado Vega Real Le ayuda a diligenciarlo Oye eso Y a mí que me negaron Un préstamo hipotecario Por no haber deslindado Ni tener certificado de título Cooperativa Vega Real Le da más En sus 35 años Vega Real Te da más Cooperativa Vega Real Grande y confiable La marca de las cooperativas Él aún no está preparado Para cosas de adulto ¿Por qué darle cosas de adulto? Nuevo nido crecimiento Bajo en lactosa Especialmente diseñado Para niños Que además de protegerlos Con el nuevo Advance Protectus Es más fácil de digerir Protegerlos Es darle la nutrición Que necesitan Nestlé A gusto con la vida Ahora en Alaver Cada vez que aumentas Tu promedio de ahorro mensual Ganas puntos reales Que puedes canjear Por bonos de compra En supermercados nacional Jumbo Casa Cuesta Juguetón Bebemundo Tiendas Alice Los Palmares Y por minutos o data Para tu celular Porque ahorrar Tiene su punto Con Alaver Para más información Llama Sin cargos 1-809-212-1244 O nuestras redes Alaver RD A Alaver Asociados con el servicio Este elegante apartamento De tres habitaciones Ubicado en el complejo turístico Más prestigioso De las terrenas Es el paraíso perfecto Para vivir su retiro Apartamento de 250 metros En balcones del Atlántico Cuenta con una terraza privada Con jacuzzi Y deck independiente Para mayor privacidad Además de otros Acogedores espacios Que te invitan A descansar y disfrutar Junto a toda tu familia Justo en frente De la piscina del complejo Y a un minuto De las playas Más hermosas De nuestro país Sea dueño De su propio paraíso Gracias por permanecer con nosotros Acá en de mañana Pues recibimos en estos momentos Una comisión Del Seguro Nacional de Salud Sinasa Están con nosotros Dos damas Están Madeline Hernández Y Gloria Quero Buenos días Bienvenida Vienen a contarnos De la nueva aplicación Que tienen ustedes Para el uso digital El uso a través De los celulares ¿Qué podemos encontrar En esta aplicación? Buenos días Buen día Primeramente gracias Por recibirnos en su programa Senasa es una empresa Que siempre se ha mantenido Lo que es la innovación Y tratar de acercar A nuestros afiliados A tener un mejor servicio Senasa ahora tiene una app Con esta app Ahora los usuarios Van a tener una manera Más fácil de acceso Como estábamos explicando Madeline va a explicar Más detalladamente A qué servicio El usuario va a tener acceso Excelente Buenos días Buen día Efectivamente El objetivo del app Es acercar a los usuarios Y a los afiliados Tanto de los régimen Que manejamos Régimen contributivo Régimen subsidiado Planes complementarios Y planes de pensionado El objetivo fundamental De ellas Es que soliciten Los servicios Que necesitan A través de nuestra app Nuestra app Tiene diferentes servicios Por ejemplo Tenemos los servicios De autorizaciones médicas Que estos servicios Pueden ser utilizados Para las autorizaciones De laboratorio Autorizaciones De rayos X Y tratamiento De alto costo También tenemos Las afiliaciones De dependientes Desde la comodidad De su hogar El afiliado Puede afiliar A sus dependientes Valga la redundancia Simplemente mandando La documentación correspondiente Que la misma app Le va a indicar Cuáles son Para el tipo de dependientes ¿Cómo la encuentro? La estoy buscando aquí ARS Senasa ARS Senasa Es fácil de utilizar De descargar Y de utilizar Asimismo Ya sea para Android O para iPhone Está disponible La aplicación La descargamos Luego le va a pedir El número de cédula Porque realmente Se le hizo un poco De seguridad Para que los usuarios Se sientan seguros A la hora de usarlo Le va a pedir una cédula Luego le va a pedir Una contraseña Confirmar Y un correo electrónico En más de minutos De hacer la solicitud Va a recibir un correo electrónico Donde va a tener un link En el mismo acceso Y ahí va a tener acceso Ya a todos los servicios Que tiene Instagram Es decir que yo Desde mi hogar Podré accesar Y poner A llegados míos Mis familiares Así es Al seguro Así es Tenemos el 90% De los servicios Que ofrecemos En nuestro centro de contacto Y en nuestra oficina principal En el app Y si la persona Está en diferentes puntos Del país Y tiene algún problema De salud Puede accesar por ahí Y también ver Las coberturas Y las atenciones Si un ejemplo Como usted dice Si usted está fuera Un ejemplo Usted es de San Francisco Pero usted está en Higüey Yo estoy en Higüey Y tengo cenaza Yo quiero saber A qué centro yo puedo visitar O a qué médico Pues ahí inmediatamente Usted puede accesar Y puede tener esa información Excelente De la misma manera Puede tener información Para los servicios Que estén en cobertura Si usted está fuera del país O está en el mismo centro Ya que va a demandar un servicio Y quiere saber Si efectivamente le cubre O no le cubre El app tiene consulta Del plan de servicios De usted salud Que el PDCS Que es donde están Todos los tratamientos Y procedimientos En cobertura Qué interesante Y una cosa A través del app Puedo también Precalificar Para un servicio Es decir Que yo pueda Lo mismo que me hacen Que yo tengo que Para una hora Que es incómodo Quizá con un dolor De que una muchacha No esté en una fila Primero pasa el seguro Y allá tú haces otra fila Autorizaciones La autorización En la palabra Claro, claro Podría yo Obtener autorizaciones No es previa A través del app Sí, claro Esos son Uno de los principales Servicios que tiene el app Por ejemplo Después que usted salga De su consulta Inmediatamente El médico le indique Los laboratorios O rayos X Que usted necesite Que es lo normal De primera consulta Pues usted Inmediatamente puede solicitar Su preautorización Ahí está moviendo en pantalla La aplicación Sí Ya hay todas las facilidades Que esta ofrece Pues es una novedad Y interesante Y necesaria Sobre todo porque hoy día Todas las instituciones Públicas y privadas Pues tienen que adaptarse A la tecnología Porque van a facilitar El proceso ¿Ustedes son Actualmente entonces La ARS más Grande del país? Prácticamente Todavía no Todavía no Bueno, en cuanto a afiliación A afiliados Somos la primera ARS Pero en cuanto a Regimen Contributivo Estamos en segundo lugar ¿Quién está el primero? Prontamente primero ¿Quién está el primero? ARS Primera Primera ARS Primera Ya Entonces una pregunta ¿Cuántos afiliados En realidad Es que tiene Senasa En el país? Bueno, en el país Actualmente Con la cartera Al cierre del mes de marzo Tenemos 4.5 millones De afiliados En ambos regímenes Regimen Contributivo Y Regimen Subsidiado Gracias Y aquí se Francisco Macorís Ustedes manejan En esas estadísticas ¿Cuántos son? La cartera de la región Que nosotros lo manejamos Por región Correcto Específicamente En el régimen subsidiado Son 293 mil afiliados Y en el régimen contributivo 78 mil y pico de afiliados Y en la provincia Duarte Ahora mismo Somos la ARS Que tiene más afiliados Tenemos 52% De la población afiliada A lo que A través de esa aplicación Si yo Tengo un servicio Que no me satisfizo Tengo problemas También Por cobros Excesivos Que me hicieron A través de esa aplicación Puedo usar Para reclamar Sí, hay reclamos Claro Puede hacer sus sugerencias Puede hacer sus sugerencias Sus quejas y reclamos A través del app Que inmediatamente Tiene un tiempo 24 horas laborable Para darle respuesta Ok, excelente Porque muchas veces Hay abusos En algunos centros De salud Acerca de servicios Que brindan Y la cantidad Excesiva Del pago Es tremendo Entonces Si yo puedo Acesar Por una aplicación Es como que Tengo a mi amigo Cerca de mí Y me puedo defender Partiendo de la De la pregunta De Fulvio Tiene mecanismo Ustedes Que constantemente Revisan El valor De su servicio Porque Yo me he dado cuenta Que ellos me dicen Firme aquí Y está bien Lléveselo Pero yo no veo No ves el monto Cuál es el monto Sí Porque siempre Lo que hacen Es que me señalan El lugar de firma Y veo una hoja vacía Sobre todo En emergencia Hermano Sobre todo En emergencia Cuando tú vas a irme en esa Te ponen a firmar Tú no sabes Que pusieron ahí Y mucha gente Te ha parecido Que le han hecho cirugías Y de todo O que El seguro No le cubre Porque ya dice Que lo agotó Entonces ¿Cómo supervisar eso? Constantemente Para evitarlo Tenemos auditores médicos Los cuales ya son los que visitan A la clínica Los centros Pero como él dice O sea Uno debe de Si usted no se siente conforme Con el pago Debe de directamente Reclamar Para la ARS Siempre Siempre Senasa Ha tenido las puertas Aviestas Para este tipo De reclamo De los afiliados Y se le da Un continuo seguimiento A toda la respuesta A los afiliados Excelente Bueno pues Muy bien El app Que ustedes promueven ARS Senasa ARS Repítalo Para que la gente Lo haga ARS Senasa Y está disponible En Google Play Y para Android Y para Android Muy bien Ahí está en pantalla Ustedes lo están viendo La pueden acceder de una vez Buscarlo De acuerdo a su móvil Y a Senasa ARS Senasa Motivar a todos los afiliados De Senasa Que tengan en su celular Ya sea Android O iPhone Su ARS Senasa Ya en el celular Más fácil Para los afiliados Para los interesados También Los que estén interesados En estar con nosotros Pues pueden Pueden acercarlos Y cambiarse Pueden solicitar Pueden ver Cuáles son los requisitos Para hacer los cambios Correcto Y se está haciendo Rápido Claro Se contacta De una vez al afiliado Que hizo el acceso Y entonces se va Y se le hace el cambio Muy bien Entonces tenemos Personal de seguimiento A todas esas solicitudes A través de la app Excelente Pues muchísimas gracias Madeline Hernández Y Gloria Quero Por haber estado con nosotros Ya son parte de Senasa La ARS El seguro nacional de salud Acá en San Francisco De Macorís Gracias por haber acompañado En esta parte Nos vamos a una breve pausa Retornamos Salúdeme a Fran Tejada Jeje Él aún no está preparado Para cosas de adulto ¿Por qué darle cosas de adulto? Nuevo nido crecimiento Bajo en lactosa Especialmente diseñado Para niños Que además de protegerlos Con el nuevo Advance Protectus Es más fácil de digerir Protegerlos Es darle la nutrición Que necesitan Nestlé A gusto con la vida Ahora en Alaver Cada vez que aumentas Tu promedio de ahorro mensual Ganas puntos reales Que puedes canjear Por bonos de compra En supermercados nacional Jumbo Casa Cuesta Juguetón Bebemundo Tiendas Alice Los Palmares Y por minutos Sodata Para tu celular Porque ahorrar Tiene su punto Con al ahorro de Alaver Para más información Llama Sin cargos 1-809-212-1244 O nuestras redes Alaver RD Alaver Asociados con el servicio Este elegante apartamento De tres habitaciones Ubicado en el complejo turístico Más prestigioso De las terrenas Es el paraíso perfecto Para vivir su retiro Apartamento De 250 metros En balcones del Atlántico Cuenta con una terraza privada Con jacuzzi Y deck independiente Para mayor privacidad Además de otros Acogedores espacios Que te invitan A descansar Y disfrutar Junto a toda tu familia Justo en frente De la piscina del complejo Y a un minuto De las playas Más hermosas De nuestro país Sea dueño De su propio paraíso Estación de combustible Texaco Senoví Lavado a presión Y engrase Cafetería Cambio de aceite Venta de todo tipo De lubricantes Aditivos Y todo lo necesario Para el mantenimiento De tu vehículo Estación de combustible Texaco Senoví Carretera San Francisco De Macorís Controvas Kilómetro 12 Senoví 809-290-8931 809-290-815 Te me he perdido Una muñeca Gracias A Centrum International Quality Era Y Alvid Por reconocer Internacionalmente La calidad Y tecnología De Agua Rosa Por crear productos Con los más altos Estándares de calidad Esto más que un premio Es un compromiso Para seguir trabajando Por todos nuestros clientes Agua Rosa Para una salud Hermosa Gracias por permanecer con nosotros acá en de mañana Como debo agradecer a Siana Siana es donde vestir a la moda cuesta menos Mi outfit de cada día es gracias a Siana Miren que hermoso esta combinación Que está muy de moda Pues se está llevando mucho Delicado Sí, sobre todo Y te gusta esta combinación Esa amarillo así Tan potente Imponente Pues lo encuentras en Siana Siana donde vestir a la moda cuesta menos Que hay el Carmen Esquina Papi En Libier 809-588-2395 Para mayor información Siana Que su granja avícola Su granja porcina Ganadera Su empresa Su planta de tratamiento Tenga cero malos olores De una forma natural Usted poder controlar esto Sin hacer daño al medio ambiente Cero malos olores Cero moscas Cero gusanos Atención La zona hotelera Del país Y así Usted puede desarrollar Una empresa bien Amigable con el medio ambiente Llame a José Elia Varga Al teléfono 829-275-1120 Y sea responsable De una manera Responsable Desarrolle su empresa Amigable con el medio ambiente Amigable con el medio ambiente Y su salud Eso son natura La clínica que trata Sus afecciones de salud De forma natural Aplicando terapia La técnica de la terapia del dolor O sonoterapia Quisionología aplicada El doctor José Tejada Junto a un equipo De profesionales Del área de la salud Les esperan En Oson Nature Avenida Antonio Jumán Fernández Plaza Caribbean Segundo nivel Módulo 29 Y su teléfono 809-294-6426 Oson Nature También agradecer Al Centro de Medicina Estética Y Nutrición Nutri Beauty Somos distribuidores exclusivos De los productos Bionature Organic Skin Care Ahí nos encuentran En el número Que está en pantalla 829-497-9091 Producimos jabones Y cremas totalmente orgánicos Para el cuidado de su piel Visítanos en la calle San Francisco Entre José Reyes E Inver Nutri Beauty Centro de Medicina Estética Y Nutrición También si usted quiere tener Unos ojos bien cuidados Verse bien Con esas monturas Que se acomodan A su contorno facial Óptica Máxima visión Solo marca Solo prestigio Atendido por profesionales Con buenas atenciones Con buenas atenciones De primera Óptica Máxima visión Solo marca Solo prestigio Calle Castillo Esquina La Cruz En el teléfono 809-588-7675 Para verse bien Y cuidar sus ojos Óptica Máxima visión En La Juarana Supermercado Almanzar Les recuerda Que no tiene que salir De La Juarana Porque todo lo encuentra En un mismo lugar Ya un supermercado repleto Y por departamento Supermercado Almanzar En La Juarana Calle Principal 34A Aceptamos Tarjeta Solidaridad Allí usted lo encuentra todo No tiene que ya salir De La Juarana Encuéntrelo En supermercado Almanzar Así es Bueno En el WhatsApp Nos saluda Wilson Marcelino Ramón Molina Y el número que termina En 6162 Nos da los buenos días Y nos manda Bendiciones Gracias por estar en sintonía Bienvenida Hidalgo de Villa Olímpica Nos manda El Evangelio de Juan 3.18 No hay condenación Para todo el que cree en él Amén Gracias Bienvenida Miriam Cordero De Hostos Nos escribe Y nos manda una postal Buenos días Feliz lunes Para usted también Yuli De Sector Santa Ana De acá En San Francisco de Macorís Buenos días Bendiciones Amén Dice que a Fulvio Que repita los teléfonos Del Producto Amigable Con el Medio Ambiente Por favor 829 275 1120 829 275 1120 Con el ingeniero José Elías Vargas Ahí está Respondido Bueno es el tiempo justo Para Fulvio Oreña Compartir con nosotros El tema central Adelante Escuchemos Gracias Raquel Gracias Francis Yo voy a compartir mi tiempo En dos temas Uno de ellos es El apresamiento De Moreno Mileci ¿Qué pasa con el que estaba Presado En sustitución De Moreno Mileci ¿Qué pasa con él Con Trinidad? Y el otro tema Que quiero abordar Es el tema Del desafío Que tienen Los partidos En esta semana La parte democrática Del país Con relación A que el miércoles Nuevamente Se va a intentar Hacer coro En la Cámara De Diputados Bueno La policía Anunció Con bombos Y platillos Que apresaron A Moreno Mileci Al verdadero Moreno Mileci No porque ellos Lo andaban buscando Fue algo Considencial Fue En otro Operativo Fausto Bernabé Piñas Reyes Alia Moreno Mileci Que estaba Siendo buscado Por todo el mundo Menos por la policía Pero bueno Ya lo apresaron Y Lo triste De este Comentario Es La realidad Que está pasando En el país Que un reo Como Trinidad Que fue Apresado Y llevado A la cárcel Ya con Diez meses En prisión Tuvo que Valerse De La tecnología Que le Prestaron Para presentar Entonces Un video Acerca de Su realidad No con esto Estamos diciendo Que Trinidad Era Un santo Que iba Directo A saludar A San Pedro En el cielo Pero Le estaban Acusando De cosas Que él No cometió Y estaba Preso Por un Tal Moreno Milesi Fausto Bernabé Peñas Reyes Y Trinidad Saca La luz Pública A este video Y pone Y pone En el video Entredicho A la acción De la policía Que usa Estos métodos Para Ocasionarle Daño A algunas Personas Interesadas Y pone Entredicho También La función De la Procuraduría General De la República Acerca Del seguimiento De los Expedientes Cómo Se le Pueden Crear Expedientes A personas Inocentes Y esto Trae como Colación Que deja Desvelado El sistema De justicia Que lamentablemente Poseemos Hoy Y también De las acciones De la policía Nacional En algunos casos No en todos Los casos Ahora Lo grave Del caso Es que Trinidad Al día De hoy No aparece El que Estaba Por Moreno Milesi Ya ha apresado Moreno Milesi Entonces Ahora Trinidad No aparece Supuestamente Hubo una Orden Superior Que así Que siempre Le llaman De boca No por escrito Que iba a ser Trasladado A la Procuraduría Porque el Procurador Lo envió A buscar Desconocemos Lo que está Pasando En el Entorno Y hasta Ahora No se Sabe Donde Donde está Moreno Milesi Donde está Trinidad Derechos Humanos En República Dominicana Alertó A que Aparezca Trinidad Y ninguno De los Periódicos Y los Medios Públicos Señalan Donde está Trinidad Ni hablan De eso En el Periódico Hoy Lo pude Encontrar En un Apartado Ahí Bien Bien Lejos En una Casilla Que casi Ni se Ve Donde Los Derechos Humanos De República Dominicana Llama Que aparezca Trinidad Y que aparezca Sano Y salvo Porque fue Sacado De la Cárcel De la Cárcel Supuestamente Para ser Trasladado A la Procuraduría General De la República Ante El video Que él Presentó Que se Hizo Viral Ahí Él Hablaba De algunos Puntos Muy Delicados Que podían Comprometer Su Vida Ya Cuando un Hombre Habla De esta Situación Y Se atreve A esto Está Decidido A cualquier Cosa Primero Porque estaba Purgando Una cárcel Que no era De él Era de otra Persona Y lo Confundieron Parece Por asunto Físico Pero oye Hacerle un Expediente A una Persona No se Justifica No se Justifica Por más Asunto Físico Que parezca Para invisibilizar Al otro Bueno Porque el otro Tenía Mecanismo De barrio Donde él Dirige Un Asunto Y escuchate La declaración De los abogados Del verdadero Moreno Milesi Que él Se había presentado Lo habían presentado Pero que no Estaba siendo abocado Por los hechos Que se le estaban Impotando Y que había Muchísimo Otros También Que se Llaman Moreno Milesi Según el Abogado Bueno Denota La situación Delicada Que está La justicia Dominicana Y también La misma Policía Porque lo que Parece ser Es Que dentro De la misma Policía En ese Caso Hay Un contubenio Con la parte De los Abogados De la otra Parte Porque esa Persona Moreno Milesi Le servía A todos Y le brindaba A todos Parte del Pastel Del trabajo Que él Ejercía Y esto Es lo delicado Entonces Trinidad Se atrevió A hacer Estas denuncias Públicas Y hoy La vida De Trinidad Está en peligro Le daño El negocio Si Afectó Intereses Afectó Intereses Esperamos Que esté Vivo Esperamos Que esté Vivo Porque fue Una orden Superior A la misma Cárcel De la Victoria Para ser Trasladado A la Procuraduría Y lo Hacen De noche Y lo Hacen Con toda La anuencia Militar Y el Estado Y toda La Plataforma Estatal Actúa En complicidad Para hacer Cosas Como Es Bueno Lo que Parece Ser Porque Entonces Aquí No Embromamos Todo Si Eso Es Así Esto Esto Está Peligroso Y no Queremos Ser Realistas Ni Tampoco Dramaturgo De esta Situación Pero Si Eso Es Así Está Peligroso Necesitamos Una Explicación Bien 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 Clara Y Coherente Y Que Aparezca Con Vida Trinidad Bueno El otro Caso Es Las primarias Abiertas La ley De partido Que Venimos Tocando Desde la Voz De la Mañana De esta Mañana Y Veo Con pena Lo Que son Las Declaraciones Ayer Del Ex Presidente Hipólito Mejía Que Al principio Había Dicho Que No Estaba De Acuerdo Con la Primaria Abierta Y a su Derecho Pero Que Acataba La Disposición De su Partido De que La Primaria Fueran Cerradas Porque Casualmente Su Partido Hace Un Año O Algo Más Unos Día Más De Un Año Que Aprobó Su Comisión Ejecutiva Que Las Primarias Fueran Cerradas Ahora Entonces En la Declaración De Ayer Se Destapa Diciendo Que Está De Acuerdo Con Las Primarias Abiertas Que Sus Diputados Van A Apoyar Las Primarias Abiertas En Flanca Violación A Los Principios Del Partido Que Ya Habían Determinado Y Han Determinado Que Fueran Cerradas Y También En Franca Violación A Lo Que Dice La Constitución Dominicana Sobre Este Sobre Esta Parte La Parte De La Justicia Constitucional La Declaró Nula Esa Ley 286 Guión 84 La Declaró Nula Y También Esa Parte Que Le Anularon Los Senadores Del Artículo 42 Inciso 2 Donde La Junta Le Quitan Todo El Derecho A La Junta De Fiscalizar De Darle Seguimiento De De Estar Presente En Las Votaciones Internas De Cada Partido Lamentablemente Hay un Desafío A La Democracia Que Nosotros Tenemos A La Incipiente Democracia Lamentablemente Lamentablemente Hay una Tentativa De Que Si Esto Ocurre Hay Entonces Terrenos Fértiles Para Modificar Nuevamente La Constitución En Favor De Una Persona En Favor De Un Líder Cualquiera Cuando Quiera Cambiar Cuando Quiera Ser Cuando Quiera Estar Hasta Donde Nosotros Vamos A Llegar Violando La Carta Magna Por Intereses Propios Hasta Donde Vamos A Utilizar La Política Para Beneficios Propios Y Descuidar Lo Que Ha Costado Tener Esta Democracia Lo Que Ha Costado Tener Esta Constitución Si En Esta Semana No Se Sientan Precedentes Constitucionales De Constitución Estamos Prácticamente Abocados A Un Estado Fallido A Un Estado Donde Se Puede Modificar Cualquier Artículo De La Constitución Cuando A Un Presidente Se Le Antoje Porque Por Condiciones De Intereses Puede Cambiar Actitudes De Nuestros Representantes En La Cámara De Senado En La Cámara De Diputados Ya Sean Esto Por Intereses Personales O Por Intereses Económicos Pisoteando La Constitución La Carta Madna Que Nos Representa A Todos Y La Que Nos Rige A Todos Esta Semana Es De Vital Importancia Donde El Pueblo Debe De Visualizar Debe De Estar Totalmente Vigilante Ante Lo Que Pase Y Pueda Ver También A Sus Legisladores Lo Pueda Observar Bien Con Ojos Y Criterios Críticos Cual Ha Sido Su Papel En Estos Momentos En Que La Nación Le Llama A Estar Firme Y Estar Defendiendo La Constitución Nacional No Disvirtuándola O Retorciéndola Por Intereses Propios O Intereses Mandado A Ejecutar Nuestra Posición Como Partido Del PRM Por La Comisión Ejecutiva Nacional Ha Sido De Primaria Cerrada Donde Todos Los Partidos Tengan El Derecho De Elegir Libremente A Sus Dirigentes Sin La Incidencia De Terceros Sin La Incidencia De Nadie Y Que Cada Uno Pueda Ser Elegido Por Sus Miembros Como Miembro De Partido Vamos A Escuchar Un Contacto Telefónico Que Tenemos Se Fue El Contacto Telefónico Que Cada Uno Pueda Elegir Libremente A Su Dirigente Sin Necesidad De Diatribas Sin Necesidad De Órdenes Y Que Los Partidos Tengan La Libertad De Elegir Si Es Cerrada Si Abierta Pero Dentro De Su Partido Totalmente Libre Que Es Lo Que Nosotros Necesitamos Fortalecer La Democracia Y Este Es Uno De Los Necesarios Fortalecer La Democracia En Estos Momentos Se Llama A Esos Grandes Hombres Que Tienen En Sus Manos Esa Oportunidad Esperamos Que Ellos La Puedan Ejecutar Con Grandeza Como El Momento Lo Requiere Muchas Gracias Julio Gracias Por Tu Análisis Bueno De Último Minuto Vamos A Presentar Esta Información Un Hombre Mata Ex Pareja Apuñalada En San Francisco Macorris Esto ocurrió Anoche Se Trata De Lady Miguelina Paredes Marte La Imagen Que Usted Acaban De 47 Años De Edad Quien Fue Ultimada De Una Apuñalada Por Su Ex Pareja José María Conocido Como El Nini El Hecho Ocurrió La Madrugada Este Lunes En El Sector Figueroa En La Entrada Al Sector Minguita De Esta Ciudad San Francisco De Macorris El Presunto Victimario Tan Pronto Cometió El Hecho Emprendió La Huida La Policía Nacional Informa Que Él Está Investigando Cómo Ocurrió Este Hecho Ahí Está Lamentar Muchísimo Otro Feminicidio Más Lo Que Aparenta Ser Por Los Elementos Que Conlleva Este Crimen Mata Ex Pareja El Señor José María Conocido Como El Vamos A Escuchar Las Declaraciones Adelante Y Parece Que El Tipo Llegó A La Casa Y Entró Le Dio La Piñala ¿Sabe El Nombre Del Matador? No No ¿Sabe La Hora Específica Del Caso? No Lo Se Hora Caso Pero Ella Mucha De Con Más Señora Hay Que Ser Quis Asano O Hermano De ¿El Nombre De Miguelina Pared Del ¿El Nombre Tuyo? William Marcho Y El Tipo Que Se Entregue A La Policía Para Que No Le Vayan Peor De ¿Qué pena? Penoso, doloroso esta situación En paz descanse la señora Ladi Miguelina Paredes Marte y que aprecen a su victimario Bueno en el whatsapp nos escribe Esther Vargas dice Esther buen día Julio tendremos que comprarle al presidente Danilo un pantalón del de Raquel y ponerlo en la mente para ver si se continúa no se continúa Continuamos perdiendo en la dura realidad que vive nuestro país Danilo vive en Babolandia dice Muy dura Esther muy dura entonces ella quiere para que pueda visibilizar a Danilo que ande con un pantalón encendido para que no se pierda Para que no se pierda dice Ramón Molina de los Rieles buenos días Héctor de los Rieles que le pide al señor alcalde que vengan en auxilio dice que Alex Díaz criticó a Félix Rodríguez con los camiones chatarra y ahora Donde están esos camiones de estar tal lado Alex Díaz dice escupió para arriba y le cayó la saliva en la boca a los Rieles queremos el parque ya eso es Ramón Molina Hay algo que no pudimos comentar pero ya terminando condenaron a 20 años al profesor en Salcedo Vamos a hablar de eso mañana te parece porque ya se acogió Acusado de violar estudiantes en esa comunidad Así es Eso es importante una pena que manda un mensaje Un tema del que hay que hablar el número que termina en 8702 saluda dice que es Hipólito es un caballo de Troya Hipólito es un caballo de Troya mi amigo Fulvio o él o nadie Hay que juramentarlo con Danilo Dice esa persona Bueno nos vamos por hoy déjenme dar una nota luchosa que me acaban de mandar de último minuto antes de que cerremos por favor Aquí está vamos a ver a ver a ver está abriendo Bueno falleció la madrugada de hoy el profesor de la Facultad de Humanidades Orlando Arias Quien también era miembro de la Comisión de Reforma de la Universidad Autónoma de Santo Domingo Será velado en la funeraria Blandino en la Linco Pasa sus restos y con solidaridad a sus familiares Ahí está lamentamos mucho esto Nos vamos mañana estaremos de regreso si Dios quiere Buenos días De más